Pasamos ahora a otros temas, como usted se habrá dado cuenta, la Declaración Patrimonial de Funcionarios Públicos cobra relevancia en los últimos días, esto en medio de presiones para que esa información se haga pública. Los últimos casos de corrupción detectados durante la administración de Otto Pérez Molina han desencadenado una serie de capturas de exfuncionarios por traslados millonarios para la compra de regalos. Ante el antecedente, la Fiscal General Telma Aldana considera que es necesario que los funcionarios actuales hagan pública su declaración patrimonial voluntariamente. Hemos vivido momentos difíciles de darnos cuenta cómo el Estado guatemalteco funcionó alrededor, para y por la corrupción, y entonces los funcionarios actuales estamos en la obligación de transparentar nuestros actos. La ley no establece hacer pública la declaración, por eso el presidente Jimmy Morales no solicitará a sus funcionarios hacerlo, pero sí que trabajen con transparencia. Mi instrucción a los ministros es que cumplan la ley. Todo aquel que quiera ir más allá de eso está en la total libertad de hacerlo, mientras estén cumpliendo la ley con transparencia y bendito sea Dios, con la frente en alto, como hasta ahora lo hemos hecho. A criterio de la Fiscal General, no debería de existir temor al hacer pública la declaración de probidad. Si hubiesen multimillonarios dentro de los ministros posiblemente tengan algún temor, pero me parece que las personas que integran el gabinete son personas de clase media que con facilidad podrían exhibir su declaración de probidad. Para organizaciones sociales es necesario que se reforme la ley de probidad para que sea obligatorio hacer pública la declaración. Telediario Información Actual